Muy buenos días, el día de hoy nos encontramos presentes como dirección departamental del régimen penitenciario ofreciendo los diferentes productos realizados por los privados de libertad es una feria sobre todo orientado a la reinserción social los privados de libertad han trabajado diferentes rubros por lo cual se exponen los trabajos el día de hoy tenemos trabajos tanto en artesanía, carpintería, sastrería, entallado, también tenemos material de cuero diferentes tipos de productos para la variedad de las personas que lo soliciten tenemos pronosticados desde hoy fecha 13 de septiembre hasta el 23 de septiembre estamos ubicados en la iglesia San Francisco de Asís para todos los que nos están observando el día de hoy puedan aproximarse y puedan adquirir los productos también aclarar que estos productos son de muy buena calidad aquí se está hablando de madera tanto de cedro, de caoba, de diferentes tipos de quina también tenemos siempre y cuando la disponibilidad del bolsillo de cada persona que quiera adquirirlo están igualmente las privadas de libertad participando en esa feria, lo que muchos años no se vio ahora están participando ellas con diferentes productos tanto en tejido, en bordado y dando a conocer igualmente que se está orientando a la reinserción social de cada privada de libertad y lo estamos demostrando exactamente el 100% de las ganancias va a cada privada de libertad que ha desarrollado el trabajo y lo estamos viendo y lo estamos viendo